¡Largaron el premio The Luminator! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado interior de la pista del 1. Stray Celebrity destira pequeñas ventajas sobre el 5. El Martinister que va decididamente en Buscalanguer en pareja pasa a comandar. A la tercera ubicación viene corriendo el 9 Inestesa. Sufue un percance el jockey del 8. Upsi Daisy tuvo que su frenar. Pasan los mil metros como puntera el 5. Es Martinister enseña el camino medio cuerpo de ventaja sobre el número 1. Stray Celebrity a cuerpo y medio viene avanzando por el centro de la pista del 9 Inestesa. A varios largos lo viene haciendo por dentro del 4 Megatón. Más abierta viene ganando terreno por el centro de la pista del 2 Soy Fanática. A varios cuerpos lo viene haciendo el 3, el 7. Enfreitan las competidoras la señal de los 600. Van a hacer el ingreso al tirobrecho final. Lo hace de estos instantes hay lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por el centro de la pista. El número 1 Stripe, célebre. Pequeña ventaja sobre el número 5 Smartinistel. A la tercera ubicación a tropezas por dentro el 4 Megatón. Más abierta el 9 Inestesa del fondo lo viene haciendo el 3 Don Apoet. Descuentan los últimos 300 metros. Párdico lucha en cabeza a cabeza. Areglado extra de la pista del 1 Stripe, célebre. Pequeña ventaja sobre el 4 Megatón que por dentro va resueltamente. Busca la vanguardia. Tercera el 5 Smartinistel. Último 50 metros. Párdico lucha en cabeza a cabeza. Pequeña ventaja sobre el 4 Pocos metros para el disco. Lo van a cruzar en una misma línea. Abierta se aguanta el 1 Stripe, célebre. Pequeña ventaja sobre el 4 Megatón. Y cruzaron el disco.